M-M-M-C Productions en el video de Noche de Estrellas, yo seré su host. Esta linda iniciativa de hacer un concierto desde casa es gracias a MC Productions, así que les mandamos un saludo y gracias a ellos por darnos ese entretenimiento que podemos disfrutar desde nuestro hogar. Ahora, sin más preámbulos, comencemos a disfrutar de esta noche. Para comenzar, tenemos que introducir primero a las damas y esta noche tenemos a las chicas Zambal. Ellas son de La Ceiba y están firmadas con MC Productions, así que comencemos con estas señoritas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y seguimos con la siguiente canción mi gente Una canción que gracias a Dios ha estado sonando por toda Latinoamérica Como lo es México, Centroamérica, Suramérica También por Europa y Estados Unidos Espero les guste Minor MC el panda te ve buena Súbelo ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos en vivo Una liba de cadera no hay cadera Dos libas de cadera no hay cadera Tres libas de cadera no hay cadera Tú la tienes toda por eso se ve Bien, bien buena, tú te ves bien buena Deja el latín y te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Llega el latín y te ves bien, tú te ves bien buena Nena caminando por ahí, que te ves bien buena Andan comentando por ahí, my girl, my girl Están tan buena y para el trópico Me ponen magnético, yo pienso el fin de los noventas en un clásico Con a mi hijo que no falla, falla Todas las nenas que lo muevan, muevan Una liba de cadera no hay cadera Dos libas de cadera no hay cadera Tres libas de cadera no hay cadera Tú la tienes toda por eso se ve Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Deja el latín y te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Deja el latín y te ves bien buena Tu rompes corazones que solo nos deja loco Y ustedes por aquí se va a tomar una elbroto Lam, 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 porque la nena es un niño Tiene mucho estilo y aparte que está bien rica Tengo la bala que se ripara Pone por antes toda la mañana Vengo locura, salto o falla Aunque me tiren, nadie me para A mi nadie me va a parar Porque ando como flow criminal Y te vi bien buena Nena caminando por ahí Que te ves bien buena Andan conversando por ahí My girl, my girl Una diva dejadera, dejadera Dos divas dejaderas, dejadera Dos divas dejaderas de casera Todo de morde van arriba y se flowers listo Viste, viene buena, tu te ves bien buena Bien, viene buena, tu te ves bien buena Dejale a disco y te ves bien buena Bien, viene buena, tu te ves bien buena Dejale a disco y te ves cómo Y te vi bien buena Nena caminando por ahí, que te ves bien buena Andan comentando por ahí, my girl, my girl Blum, blum, sí, my daughter, sí, baby, el panda Como para el mundo entero, dímelo, en the cab music, baby Como la compañía, este es el panda, baby Este es el panda, baby, este es el panda, baby Estamos en el 30, este es el panda, baby Dice, el C-Production en la casa Minor MC, el panda Eso, muchísimas gracias Minor MC por tu presentación Como siempre, me encanta, me encanta tu música De verdad que me pone a meñar el esqueleto Ahora seguimos con otro talento hondureño Y ese es Bing Nango Quien recientemente, pues, tuvo algunos problemas con la ley Pero gracias a Dios, pudo probar su inocencia Y ya está libre Y hoy en día, pues, está aquí listo para darnos una bonita presentación En esta noche de estrellas Así que, prepárense para ver a Bing Nango Hola, hola, mi gente Bienvenido a lo que es el segundo concierto Por MC Productions Quédate en casa Gracias a todas las personas que están sintonizando Gracias a MC por la invitación Hoy venimos a participar con un par de temas Espero que se lo disfruten Con el que vamos a empezar Lleva por nombre de Una Noche Más Así que, agríguenlo a su playlist Estamos activos A un falla El Big Nango de Moda El Big Nango de Moda El Big Nango de Moda Ahora soy distinto Realmente quiero hacerte amor Guay, 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 guay Vente otra vez Quisiera apreciar tu desnudente Por arte completita de la pared a los pies bien Y al que daré un romance Y te sacaré el balance Sé que como tú no hay otra Y nadie como Nango a ti te toca Dile que cuando canto te vuelves loca Sube el volumen a nuestra rola Dime qué nos pasó Que murió el amor Pero aquí estoy yo Para llenarte de pasión Solo dame una, una, una noche más Mientras en ti quiero hacerte el amor Solo dame una, una, una noche más Mientras en ti quiero hacerte el amor Veniendo en real es el sueño que tengo Paso en cegado chequeando tu Facebook Las redes sociales me absorben Hoy quiero sentirme tu hombre Que tú me quieres, yo te quedo Nos queremos, hagámoslo y sin ver el tiempo Dame la oportunidad De volverte a mejorar Dime qué nos pasó Porque tú creíste en la reconciliación Yo te daré la ilusión y la satisfacción Pero aquí estoy yo Dice, dice, dice Solo dame una, una, una noche más Me quiero hacerte el amor Solo dame una, una, una noche más No, una noche más No, una noche más Lo me quiero contar Dicelo Dicelo en la mañana De la mañana Dicelo No sé por qué, en tu mirada se me nota que estás triste y estás sola, yo quiero que olvides de ese charlatán, la vida comienza, la vamos a pasar muy bien, 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 con la noche hasta el amanecer, bien, 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 ahí vamos a tus amigas también, hoy vamos a rumbear y beber, la vamos a pasar muy bien, 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 la vamos a pasar muy bien, estoy bonita, me impresiona a ella, una paselación de ellas, de sus amigas en las botellas, ella tiene un globo de herancia, se para loquita que consume mi sustancia, me pisa me cajita con hoja de la infancia, y si te quedas conmigo ella no tiene ganancia, yo quiero un poquito más, contigo quiero bailar, tú quieres, yo quiero, rompemos sin miedo, quiero que olvides de ese charlatán, la vida comienza, la vamos a pasar muy bien, 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 con la noche hasta el amanecer, bien, 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 yo voy a dar a tus amigas también, hoy vamos a rumbear y beber, la vamos a pasar muy bien, 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 la vamos a pasar muy bien, baby, tú tienes algo, también me estás matando, baby, tú tienes algo, que me enloquece mujer, la ventana, la ventana, yo la toco, veo su cintura y ahí me traes en el foco, ella me dice, para donde quiero, vamos, vamos, porque este es un robo, le parece algo extraño, yo quiero un poquito más, contigo quiero bailar, tú quieres, yo quiero, rompemos sin miedo, quiero que olvides de ese charlatán, la vida comienza, la vamos a pasar muy bien, 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 con la noche hasta el amanecer, bien, 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 llamar a tus amigas también, hoy vamos a rumbear y beber, la vamos a pasar muy bien, 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 la vamos a pasar muy bien, 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 en tu mirada se te nota que estás triste y estás sola, está nula, baby, tú tienes algo, ya a mí me estás matando, baby, tú tienes algo, hey, estamos activos, así que, este es tu mismo artista, muchas gracias, estamos activos. El Vignango de Moda, les iba listo, ahora amigos, seguimos con Polache, otro artista hondureño, un ícono de la música hondureña en realidad, tienes bastantes, bastantes éxitos y pues también tienes la oportunidad de decir, hey, yo estuve en Viña del Mar, algo que no cualquier catracho puede decir, así que, este es Polache. ¿Quién iba a pensar que en medio de tanta pena, volvería un amor que estaba en cuarentena? Un amor que casi daban por muerto, con un futuro incierto y que arrastraba cadenas, a punto de expirar, me ha vuelto a respirar, vimos la vida pasar sin pasar por la vida, pensábamos que este amor era una causa perdida, y nos dejamos de abrazar y besar, y nuestro amor fue a parar, a un callejón sin salida, dejamos de avanzar, dejamos de rezar, Pero volvió la pasión que en más de una ocasión, el rencor hizo trizas, por compasión de mi Dios, esa llama de amor, resurge entre las cenizas, y nos volvimos a abrazar y besar, pasó lo que iba a pasar, y conversamos sin prisa, nos hemos vuelto a amar, nos hemos vuelto a amar, y es que volverse a amar, es como suave brisa, que llega desde el mar, nos hemos vuelto a amar, nos hemos vuelto a amar, y es que volverse a amar, es como suave brisa, que llega desde el mar, que llega desde el mar, ¿Quién iba a pensar que en medio de tanta pena, volvería un amor, que estaba en cuarentena, un amor que casi daban por muerto, con un futuro incierto, y que arrastraba cadenas, ha vuelto a respirar, ha vuelto a respirar, Somos migrantes, somos inmigrantes, somos corruptos de tu sangre grande, Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la naturaleza de un caminante, Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la lima de mil habitantes, Somos migrantes, somos inmigrantes, somos humanos, somos importantes, Ah, 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 ah El que ha llorado desconsoladamente cuando triste recuerdo le vienen a la mente Decirle adiós a tantos seres queridos, pedirle a Dios que lo tenga protegido Por lo que tiene que hacer falta en un hogar, pa' que en mi hogar no haga falta la comida Por lo que tiene que irse a otro lugar, porque en su lugar la gente está bien jodida Por todo aquel que agarra carretera, rumbo al norte, rumbo a la frontera El que se va a ganar, se va con el coyote, el que se vaya a votar vuestra frontera Somos migrantes, somos inmigrantes, somos los ricos que tú serán grandes Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la unidad de un caminante Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la lema de mil habitantes Somos migrantes, somos inmigrantes, somos humanos y somos importantes Por lo que aguantan el cansancio y las molestias Y se apresuran pa' subirse a una desca Por todo aquel que terminó bajo sus ruedas Y los que volverán en una silla de ruedas Por lo que cruzan ríos y desiertos Se va por la montaña para no ser descubiertos Campeándose a la tía, buscando pico ciegos Y las autoridades no le quieren dar sodiegos A esta canción por lo que llaman mojados Los ilegales han sido documentados Por todo aquel que por un sueño se arriesgó Por el que no lojó, por el que nunca llegó Somos migrantes, somos inmigrantes Somos los ricos que tú serán grandes Somos migrantes, somos inmigrantes Somos la suda realidad de un caminante Somos migrantes, somos inmigrantes Somos la lema de mil habitantes Somos migrantes, somos inmigrantes Somos humanos, somos importantes Por cada cruz que está clavada en el camino Como señal de que alguien tuvo un cruel destino Por cada madre que lo sigue buscando Cada familiar que lo sigue esperando Que Dios castigue al desgraciado desarmado Que se aprovechó de la desgracia de un mojado A todo aquel que le brindó su mano amiga Que por su noble gesto Diosito lo bendiga Somos migrantes, somos inmigrantes Somos los ricos que tú serán grandes Somos migrantes, somos inmigrantes Somos la suda realidad de un caminante Somos migrantes, somos inmigrantes Somos la lema de mil habitantes Somos migrantes, somos inmigrantes Somos humanos, somos importantes Somos migrantes, somos inmigrantes Para todos los inmigrantes del mundo, papá ¡Polache! ¡Excelente, Polache! De verdad que sí tiene demasiado talento, amigos Se los dije Ahora pues vamos a cerrar con broche de oro Y pues tenemos a la banda más, más pegada del momento Y yo creo que ya muchos saben Si ustedes escuchan Balabá Escuchan Negro Nací O escuchan Say Say Pay Ya saben que eso solo viene de una banda La banda que sí sabe Y esa es Cazave ¿Qué tal mi gente? Somos Cazave Grupación en vivo Un placer estar compartiendo con todos en casita Y darle nuestra música La música de Cazave Grupación La música catracha A través de nuestro canal de YouTube MC Productions Grupo Cazave En vivo mi gente Compartiendo con todos Ya saben Quédate en casa Porque Cazave Si sale ¡Vámonos con la música! ¡Venado! Si, Mane 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 ¿Qué tal mi gente? ¡Gracias! 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 y 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 Baby, espera de la canción, que la luz ya viene. ¡Adiós! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! ¡Atención! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! ¡Ya! ¡Pasa ya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente, excelente! De verdad que Cazave es mi banda favorita de punta. Me encanta verlos en vivo. Me encanta verlos por aquí. Gracias, Cazave, por esta hermosa presentación. Y gracias a todos ustedes por haber sintonizado esta noche de estrellas según de edición. Espero les haya gustado. Y muchísimas gracias a MC Productions por esta bonita iniciativa. Porque recuerden, amigos, que ahora lo único que podemos hacer es quedarnos en casa. Hashtag quédate en casa. Es lo mejor. Hay que tener paciencia y hay que ser responsables. Así que sigan disfrutando del buen contenido que MC Productions tiene para ustedes. Los esperamos en la próxima semana. MC Productions ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!